¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a seguir una vez más al canal de Crecer Bros. Hazard, continuando con nuestras aventuras y por supuesto también con nuestras aventuras aquí en este maravilloso y espectacular Resident Evil 4 Remake. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior, después de... después de... bueno, de haber llegado aquí finalmente lo que es a este sector de la isla y haber tenido un encontrón con nuestros amigos, los Regeneradores, que nos van a joder la existencia un poquito bastante. Bueno, ahora... bueno, ahora en estos momentos es bueno, tenemos que ya finalmente, de hecho, nos hemos vuelto a reunir con Ashley y tenemos que escapar, ¿sabes? y tenemos que encontrar la forma de cesionar finalmente del parásito de las plagas para que sí, de hecho, ambos ya finalmente se encuentran a salvo de esta infección y puedan hacer con toda normalidad su vida, sus respectivas vidas. Uy, hombre, esto pinta... esto tiene buena pinta. Uf, vale, menú apuntre ya tengo, Dios. Vale, eran cinco medallones si no mal recuerdo. Y sí, bueno, me falla, sí, hay que ir justo uno acá. Ahí llevamos uno. Gracias Ashley, gracias Monina. Esto es gracias a todo el poder que tú me das. El poder del amor que me profesas. Mejor dicho que le profesas a Leon, a mí no. A Leon sí, pero a mí no. Vale, uf. Oh, bien, vale. Ah, qué bien. Hostia puta. Ashley, apártate. Menudo guantazo que me caga de este tipo. Uf. Vaya, menudo viaje me caga de este tipo. Dios. Menudo viaje me caga de este tipo. Dios mío. Ay, Dios, qué manía. Fallar. Adiós. Maldito. Uf. Eh, brazalete de oro. No es malo. Me gusta. No es malo. Me gusta. Eso es lo del brazalete. No es malo. Me gusta. Creo que estaba mirando hacia allá, parece. Sí, hacia allá. Pero no me sale en qué lado está. De hecho, no. Quizás debe ser debo apuntar desde otro lado, probablemente. Sí, debo apuntar desde otro lado. Quizás para el medallón. Vale. Bien, munición, munición por aquí. Tanto en el rifle como para también la pistola. No es malo. Ok, vale. Será. Quedan tres. Vale. Adiós, muchachos. Otro más que muerde el polvo. De acuerdo. Dos más. Quedan dos. Al final, esa buena ha hecho. Si estuvimos también un poquito de fuera de cámara, igual, pero el tema este es de las parás de tiro. Y también con esto, o sea, bueno, sacamos también nuevos, nuevos amuletos. Bueno, hay uno de los cuales tengo que vender porque me salió repetido. De hecho, en la tómbola. Veamos, ¿dónde están? Ah, vale. Ahí está hacia arriba. Hay que recorrer por aquí. Creo que había un tesoro aquí en esta parte. También no tener el mapa. Este igual me preocupa. El hecho de no tener el mapa. Aquí, recuerdo que en esta zona había un tesoro por aquí. No, está como elevado con estas especies como de jaulitas. O no era aquí. No, parece que no era aquí. No, no era aquí, parece. No, parece que no era aquí. Bueno, yo creo que habrá que subir. No, no es que otra. Vale, el otro me dieron este de la chingada. ¿En qué lado estaba? El otro me dieron este de la chingada. ¿Dónde estaba? Uh, no recuerdo dónde estaba. El otro me dieron aquí. En fin. Vale. Ya no, no. De hecho, estamos perdiendo tiempo valioso aquí. Ahí sí, ¿verdad? Estamos perdiendo mucho tiempo valioso aquí. Aparte que esta zona igual es un poquito chunga también. Ahí está el otro. Bien. Adiós. Queda uno. Uy, vale. Tengo recorros de aquí, de esta zona. Vale. Excelente. Bien. Vamos. Aquí. No recuerdo si está cerrado de acá. Ahora recorrer que el tesoro estaba aquí. En esta parte. Ahora recorrer que el tesoro estaba aquí. Ahí está. Ahí te vi. Bien. Una lágrima índigo. No es malo. Mira tú. No es malo. La puerta está cerrada. Ya veo. No abre. Bien. Desde aquí, al menos. No hay nadie aquí. Oh, genial. Pólvoras. Y ahora aquí. Cartuchos. Dejamos esto por aquí. Dejamos esto por acá. Y dejamos esto aquí. Vale. Más polvorita para nosotros. Maravilloso. Y... Tengo aquí munición de pistola. Aquí. Baja esto. Vale. De acuerdo. Vamos por aquí. Antes que vayan a por Ashley. Vale. ¿Dónde estás, Ashley? ¿Dónde estás, Ashley? ¡Hijo de...! ¡Muere, cabrón! Pues sí, te jodas, amigo. ¡Mía, tú! Mira tú, sucio pervertido. ¿Te querías llevar a mi chiquitita, Ashley? ¿Qué te has creído, maldito energúmeno de Satán? ¿Por qué no te tragas esta bala? Adiós. Vale, hay otro más por aquí. ¿Dónde están los cabrones? ¡Gas! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Estás bien? Sí, genial. ¡Joder! Con los... ¡Joder! Con los bichos. ¡Dios mío! ¡Uf! Vale. Falta un emblema y no sé dónde demonios he estado. ¿Sabes que voy a tener que darme la vuelta para ese emblema? ¿Vamos a tener que darme la vuelta, quizás? ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uy! Tengo varios recuerdos de aquí, de esta parte. ¡Uf! Esto va a ser... ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser un poquito bastante... ¡Ay, ay, ay! ¡Huele que apesta! ¿Estás bien? ¡Sí! Por desgracia, ya estoy acostumbrada. ¡Eh! Ya he puesto a tomarme una pequeña ducha, Ashley, así. Ya no vas a parecerlo, Taku. ¡Ey! ¡Una esmeralda! ¡No es malo! ¡Gusta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bala de rifle! ¡No es malo! ¡Me gusta! ¡No es malo! ¿Por qué tengo que presentar que aquí nos vamos a tomar con un Iron Maiden? ¡Gala de mano! ¡Misión de pistola por 10! Creo que aquí nos vamos a tomar con un Iron Maiden. ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Mierdito! ¡Mierdito! ¡Lo sabía! ¿Pero qué coño? ¡Muere, maldito saco de mierda! ¡Ahí va un regalo! ¡Uff! ¿No estarás herido, no? No, estoy bien. No, tranquila, estamos bien. De hecho, al menos nos hizo mucho daño este cabrón, vale. ¡Uff! ¡Ah, por Dios, qué mal rollo este hijo de satán ahí sí, ¿verdad? ¡Uff! ¡Vamos, monina! Vale, vamos a la vez. ¡Sí, vale! ¡Vale! Oye, este va, este va, este va, este va a ser una, es una maldita trampa mortal. Este va a ser una trampa mortal. ¿Dónde está el rotoncito? Ahí estás. Vale, son cuatro aquí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Wow! Este, este vacío es una, es una maldita, es una maldita trampa mortal aquí. ¡Vale! ¡Muy bien, gente! ¡Vale! ¡Muy bien, gente! ¡Ocupa! ¡Vale, chiquitita! ¡Adelante, chiquita! entonces, quedan dos, quedan dos más, sé dónde está uno, sé dónde hay uno, sé dónde está uno de ellos, uno de ellos, sin mal recuerdo, estaba por aquí, de hecho, y el otro estaba cerca del mismo pasillo, ok, vale, me gusta, cartuchos de escopeta, y aquí, oh, collar, collar ornamentado, vale, aquí, aquí, la melanda la vamos a dejar aquí, y este la vamos a dejar aquí, ahí está, hombre, collar ornamentado, ah, no, no, de hecho, necesitaríamos, necesitaríamos otros magi, sí, no nos sirve esto, vale, vale, 8.000, 2.500, 10.500, holy shit, tenemos aquí para bastante ahora, oh, bien, aquí está el tercero, joder, los botos murciélago estos de aquí, buf, aquí a uno, vale, y, aquí, ahí va el último, oh, genial, una parque americana, misión de rifle, la alta verde, y, de aquí no nos queda nada más, ahora, ¿de qué hay que se limpidando aquí? ¿Por qué viene este cabrón? tengo que ayudar a Ashley, bien, Ashley, suéltala, bien, bien, gracias, de nada, uff, eso estuvo cerca, vale, hicimos la de los ratoncitos ahora, aún más peticia, vale, ok, genial, falta uno de los medallones, con esto hemos ganado cuatro espineras más, lo cual me gusta, uy, vale, estos son cuatro, vale, ahí están, perfecto, eso es, bien, bien, hostias, hay un bicho enorme, feo y desagradable ahí, bien, bien, uy, hablando de bichos feo y desagradables, uy, uy, Dios, ay, que, ay, me ponen, me ponen nervioso estos bichos cuando los veo, maldita sea, me ponen, me ponen nervioso estos bichos del demonio, Dios mío, por supuesto, por supuesto, mi buen amigo bubonero, ahora, a crear cartuchos, vamos a traerlo aquí, esto, vamos a dejarlo acá, y esto de aquí, vamos a tenerlo aquí, y esta perca, la vamos a tener acá, vale, entonces, buen trabajo, vale, tenemos tres espineras, uy, ficha de oro, pero, esto vale más venderla ahora, las balas de mango las voy a vender, puesto que la, la mango no la estoy utilizando siquiera, así que no, se van a vender, de hecho, estas de aquí, hombre, tarea fácil, hombre, hombre, a ver, yo aquí, preferiría optar por mi juego, por completo, le to, la escopeta, ahí sí, verdad, mi inventario está en perfecto estado, te lo aseguro, uff, o mejor esto, o nos tiramos aquí de cabeza, al stingray, pero sinceramente, aquí, esa es un arma de primera, no eres de los que se conforman con nada menos que lo mejor, por supuesto, mi buen amigo, uy, eso sí, dos mil, los que vamos perteneciendo sin nada, bien ajustada, puede compensar la falta de habilidad, amigo, puedo servirte, algo más, buen viaje, bueno, se nos fueron los dólares, ostras, ahí hay un tesoro que no lo habíamos visto, ¿por qué no? mmm, vale, vale, muy atenta, pues, querida mía, vale, uff, bien, genial, balas de pistola, perfecto, no es malo, uy, ya que estamos, uy, ya que estamos, ya que estamos, ahí está, ahí está, el último medallón, un ascensor, ¿qué hacemos con esta pared? ya se me ocurrió algo, manina, tú tranquila, yo nervioso, ahí está, el medallón que faltaba, bien, granada cegadora, no es malo, vale, 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 no está mal, bien, tenemos esta pared para romper, ahora, podríamos evitarnos toda esta pelea, aprovechando que tenemos, gradas de este señor, que con dos de estas granadas, esta pared explotaba, creo que era con dos, si no me equivoco, o mejor, o la guardo mejor para el siguiente, no, la voy a guardar para el siguiente, mejor, sí, no, para el siguiente la voy a guardar, sí, vamos para el siguiente nomás, una grúa, yo me encargo, ¿eh? ¿es serio? ¿estos enseñan en el colegio ahora? lo que usted diga, bella dama, joder, vale, tenemos compañía, ok, miércoles, miércoles, mierda, 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 caralíón, hey, tú, tú, ¿a dónde vas, desgraciado? me están dando una buena paliza aquí a dónde han muchachos vale 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 bien vamos vamos Ashley golpealo bueno yo quería golpearlos vale ufff esto está habiendo terminado huelen de aquí si queréis una paliza os la haré encantar perdón fue sin querer ven a jugar ganar a jugar ganar a jugar ganar a jugar no lo quieren aprender parece parece que no quieren aprender de hecho ufff y nosotros no es que tampoco queramos aprendamos demasiado ese verdad eso es y si se mueren ustedes primero genial está pasando amigo que te acabas de morir bien has encontrado tu vocación chiquiteta que grande que grande maldita Ashley maldita Ashley eres una fucker dios en serio el grow up que le hicieron aquí a Ashley en este juego es es espectacular de hecho lo malo es que no me he marcado o sea yo pensé que esta parte de la grúa te he marcado un trofeo pero no resulta que no te he marcado un trofeo esta parte de la grúa es una lástima de hecho pero bueno o quizás no tendría que dejar que ninguno se subiera tal vez creo que era eso pero bueno no importa después veo eso y esto de acá esto aquí se va para acá excelente y ahora esta granada aquí bien no es malo perfecto 2x2 muerto deambulando ahí está terminando que dicen haber visto una especie de cadáver deambulando por ahí todo apunta a que ha resultado algún experimento demoral podría alguien poner fin a su miseria y acabar con su patria extensa de una vez por todas espinelas 8 vale recursos y lágrima índigo bien ahora abrir esta reja ahí está ahí está el tesoro que estaba buscando miércoles 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 guberto todavía no todavía no vamos a aguantar aquí un poquito nos vamos a aguantar un poco ashley monina vamos chiquitita chiquitita mía preciosa vamos por ese muerto deambulando ese muerto deambulante vamos por él y entra vamos a ir a por ese canalla hostias joder miércoles 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 suéltame maldito adiós tiene una alejandrita de paso es malo uff este cuántos tenía por cuántos estos parces tenía tenía como 5 6 o 7 por lo menos unos 5 6 unos 6 o 7 por lo de haber tenido tranquilamente pero bueno de acuerdo lo bueno es que esta secundaria es súper corta así que donde está mi amigo buhonero aquí está mi muchacho una petición menos completada y archivada eh jaja bien hecho has demostrado toda tu valía perfecto que puedo hacer por ti tenemos 16 hay cosas hay cosas que el dinero no puede comprar esto si ostras aquí preferiría me duele la espalda los años no nos han sentado bien supongo uff preferiría aquí ahora aguantar un poquito más ahora eso es ahora la munición de magno que está por aquí creo que la vendimos ¿cierto? si la vendimos ya y había bueno esto que está bueno de hecho tengo dos que están vaya vaya ciertamente podría trabajar con esto dos que estaban repetidos si quieres conserva tarea fácil vale aquí para comprar por supuesto tengo eso en stock forastero y ahora aquí ostras aquí uff ostras tú a ver a ver la matilda o la punisher no ninguna de las dos no ninguna de las dos o puede ser la culeta de la red también aprovechando que la red no la encontramos pero no no lo haremos de hecho no me voy a aguantar solo un poco me aguantaré un poco me aguantaré solo un poco más si vamos a aguantar un poquito más de hecho así que vale tesoro aquí tesoro por acá tesoro por allá perfecto no nos queda ninguno pendiente eso es buenardo por aquí me quedo uno pendiente tesoro pendiente uff hicimos muy bien habernos devuelto hicimos muy bien a ese verdad hicimos pero más que bien aprovechando que ya llegó este ascensor no nos queda nada más aquí no ah vale ahí lo está marcando pero a ver se hace helado de acuerdo ¿no? no es que Leon sea aburrido Ashley sino que netamente le está siendo realista también primero que él quiere sacarte aquí de esta toyadera de los cojones de hecho que uy no es que le haga mucha gracia tampoco nuestro buen amigo Leon no es que le haga demasiada gracia este toyadero una de las cosas que aquí me gusta de hecho es que al menos o sea bueno si vale aquí de hecho si siguen habiendo aquí el hecho como se van tirando los tejos entre Ashley y Leon o sea entre los tres de hecho se tiran los tejos pero descaradamente pero aún así me gusta esa interacción de hecho que está teniendo aquí Leon con Ashley es una interacción mucho más se siente mucho más orgánica esta interacción que tienen ambos en este remedio de Resident Evil 4 me gusta muchísimo cosa que por ejemplo cosa que lamentablemente en el original no fue así hubiese sido espectacular que en el original se hubiese dado del mismo modo pero bueno no voy a jugar de hecho por ello de hecho bueno consideremos también de que Resident Evil 4 a día de hoy sigue siendo uno de los mejores juegos de hecho de lo que es de la saga quizás para mí de hecho no está en mi podio de los favoritos pero sí me sigue pareciendo un excelente juego a ese verdad no está en mi podio pero lo sigo funcionando un muy buen juego transporte de ámbar veamos debo hacer hincapié el uso de las precauciones extremas a la hora interactuar con el ámbar que hay dentro del castillo trabajen en la máxima obediencia y el más profundo respeto el más profundo respeto es imperativo que no interrumpan el letargo del cuerpo sagrado Dios el letargo del cuerpo sagrado esto debe de ser lo que Luis mencionó el ámbar el ámbar aquí me falta un muñeco no lo saqué aquí no importa está bien ya yo creo que era segunda vuelta vamos a sacar bien aquí se informe del programa de fertilidad querido Lord Sadler me lleno orgullo poder comunicarle en las buenas noticias la producción de la especie superior de las plagas se está llevando a cabo todo va según lo planeado y de porcentaje que conseguiremos cumplir con nuestro objetivo la plaga es un organismo realmente magnífico tiene la capacidad de vivir en cualquier vertebrado sea humano perro incluso un cuervo no hay parásito que se le parezca la especie superior es particularmente impresionante ya que puede asimilarse a un anfitrión sin causar daños cerebrales ostras nadie puede ponerse al poder dominante de Lord Sadler al contrario quien podría resistirse a experimentar el absoluto placer de la ausencia de voluntad yo soy la prueba viviente que ignorante fui en unos pocos días se habrá terminado de administrar la plaga a todos los investigadores de alto rango y será entonces cuando lo comprendan cuando el plan de Lord Sadler esté completo el mundo entero lo comprenderá Anabel García Escudero investigadora en jefe esta debe ser la compañera esta del investigador que estaba que no había sido todavía que todavía no había sido de hecho convertido con las plagas que no había sido